Yo soy la que soy, la que soy Cuidado que aquí llego la negra de Ponce La que canta la bomba, la que baila la plena La que dice con gran orgullo, soy pura puertorriqueña Pa' mí no hay problema racial Yo soy muy feliz con todo lo que Dios me ha dado Yo no puedo quejarme, todo el mundo me quiere Y nací en esta bella islita en que todos somos hermanos Ella es la que es la negra de Ponce Yo soy la que soy, la negra de Ponce Ella es la que es la negra de Ponce Que diga usted si se atreve que este ritmo no es mejor que el guaguancón Ella es la que es la negra de Ponce Yo vengo acabando borigua, la bomba me llama pa' vacilar Ella es la que es la negra de Ponce Que no me amarran las genepas ni me amarguen el tamarindo Yo soy de allá Ella es la que es la negra de Ponce Yo soy la que soy, la negra de Ponce De Ponce Ella es la que es la negra de Ponce Que diga usted si se atreve que este ritmo no es mejor que el guaguancón Ella es la que es la negra de Ponce Yo vengo acabando borigua, la bomba me llama pa' vacilar Ella es la que es la negra de Ponce Que no me amarran las genepas ni me amarguen el tamarindo Yo soy de allá Un momentito Llegó la impostergable Por fin es que yo Yo soy la que soy ¡Sí!